Poema El día que te olvide El día que te olvide Será tal vez Porque habré dejado de existir Mis ojos habrán cerrado Pero mi alma Te seguirá amando Partiré a lugares desconocidos Que quizás mi alma sienta miedo Tus recuerdos Serán mi consuelo Y mis fuerzas En esta travesía Me llevaré lo mejor que me diste Tus sueños Tus fantasías Y esa fragancia de tu piel Que se impregnó en todo mi ser Porque me enseñaste a querer En la distancia Y en silencio Trayéndome a mi mundo Primaveras que ya no existían Entonces ¿Cómo no amarte? Hasta más allá de la vida Si curaste todas mis heridas Con el ungüento de tu alma Hoy Hoy tal vez Te encuentres solo Y en tu memoria Recordándome Lastimándote Con el recuerdo De haber querido tanto Tu corazón Tu corazón Marcado de estrías Por el dolor De esta partida Pero también quiero que sepas Que cargo ese dolor Conmigo Que destroza y mata mi alma Que ruego a Dios Me conceda Ser el rocío de las mañanas Para acariciarte cada día Para que cuando tu piel me toque Sientas mis manos frías Y te des cuenta Que ya no soy la misma Que perdí la esencia de mi ser Con esta partida Ya no sufras más Amor mío Que el tiempo corre Muy deprisa Amame Con ese amor verdadero Que el destino se encargará De acercar Nuestros votos Título El día Que te olvide Autor Israel Jap Adaptación y voz Flor de Lis Argentina 17 de agosto Del 2021 San Luis Argentina Quien tira Quien tira Quien tira